No se pierda los descuentos de autoservicio la quinta este jueves y viernes donde se continúa consintiendo a sus clientes con grandes ofertas y promociones con las que cuenta para las familias barranqueñas en todos y cada uno de sus productos. La invitación es para toda nuestra querida clientela que nos visiten este jueves 25 de junio y viernes 26 de junio ya que tendremos el 10% de descuento en todo el supermercado. Asimismo les ofrecemos a ustedes ofertas y promociones en productos seleccionados. Recuerde que estas promociones son válidas en los cuatro puntos de autoservicio la quinta en Bucaramanga, Aguachica, Parque Infantil y Tor Coroma aquí en Barranca Bermeja. Los descuentos y promociones de autoservicio la quinta lo podrá conseguir en cada uno de sus puntos de venta en Bucaramanga, Aguachica y Autoservicio la quinta en Barranca Bermeja ubicados en Tor Coroma y cerca al Parque Infantil. Aproveche los descuentos teniendo en cuenta su pico y cédula y cada uno de los implementos de bioseguridad para su ingreso.